Todas las claves de este dramático caso en el siguiente informe de Reporte Semanal. Arracé el martillo y la linterna y el celular estaban en una sola mano. Y le empecé a dar una sola mano. Esa fue mi reacción. Callarla. Callarla. Un brutal homicidio confesado con absoluta frialdad. Y yo estaba confiado de que él, quien yo había atacado ahí, era un sacerdote. Moisés López Olortegui se llama el asesino confeso de la voluntaria italiana. Sabía que era una mujer, pero la cuestión era quién. ¿No te invadía el remordimiento después de enterarte? Haga lo que haga, sienta lo que sienta, no es que lo podía cambiar. Una extranjera que dedicó su vida al servicio de una comunidad azotada por la pobreza. Todos hemos sido creados para dar a los demás. Y que terminó siendo atacada salvajemente con un martillo por una de las personas a quien le tendió su mano. Sí, ha repetido esto. ¿Por qué las trataste de esa manera? Son preguntas que no voy a responder. El entrampado rompecabezas de un espeluznante asesinato que fue condenado por el propio Papa Francisco. Y que ha sido esta semana desentrañado en una prolija investigación de la dirincri. Nadia de Munari había llegado hace 30 años a Perú. Primero vino por unos meses, pero se terminó enamorando de nuestro país. En Chimbote fue misionera en la Operación Mato Grosso. Un movimiento de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad que lideró el padre Hugo de Censi. Descubrir que hemos sido hechos para lo que tenemos, lo que nos han enseñado, lo que nos han, ya, lo que sabemos hacer, lo que tenemos, poderlo compartir a los demás. Creo que es la cosa que más nos hace bien. Ella estaba a cargo de este refugio llamado Mamá Mía. Es aquí donde conoció a quien terminaría siendo su victimario. Moisés es un pucalpino de 24 años que llegó a Chimbote para estudiar una carrera técnica en el instituto que dirigía Nadia. Allí, Moisés supo que ella, al igual que las demás voluntarias, cada noche se iban a descansar dejando sus celulares en las puertas de sus habitaciones. La madrugada del miércoles 21 de abril, Moisés López Olórtegui decide penetrar el centro de solidaridad con el fin de robar dos celulares. Aquel día, puso su alarma, salió sin que su pareja se diera cuenta, llevó consigo una mochila, una linterna y un martillo. Se dirigió al local, subió sigilosamente por una pared, se quitó las zapatillas para no dejar vestigios del crimen y recorrió seis ambientes. Se dio el tiempo de buscar dos celulares desbloqueados, cuando los tuvo en su poder la misionera italiana Nadia de Munari lo descubrió. Y él la mató cruelmente de ocho certeros martillazos. Pagré el martillo y la linterna y el celular estaban en una sola mano y le empecé a dar una sola mano. Obviamente si me metió un patadón, me daba, porque no, no tenía ni idea. Y estaba a oscuras, como te digo, aquí al pagar la linterna. Luego el homicida salió sin que nadie lo vea. Fue a su casa tomando un camino descampado y al día siguiente desapareció las prendas que usó. Un plan diseñado como si se tratara de un profesional del crimen. ¿Te vio tu esposa que sacaste la bolsa negra? Nadie me ha visto. Pensó que lo había hecho perfecto. Sin embargo, unos días después cometió un error. Activó los dos celulares. Uno se lo dio a su pareja y madre de su pequeña Liz Panduro. Y el otro lo utilizó él. En ese momento, los investigadores de homicidios descubrieron su ubicación. La comprobación efectuada por los detectives con la participación del Ministerio Público y otros operadores criminalísticos se ha encontrado, primero, la evidencia tecnológica, posteriormente los accesorios, como es la carcasa de este aparato celular en un techo del entorno del presunto autor. El último miércoles fue intervenido Moisés junto a su conviviente en la casa que compartían y que está ubicada a tan solo cinco minutos del refugio Mamma Mía. La linterna que llevaste ese día, ¿es la que está dormida acá en tu casa? Sí, ya la encontraron. ¿La María? Sí. ¿También está manchada con sangre? Nada se ha manchado, ni siquiera yo. Lo único que se ha manchado es el martillo. El martillo. ¿Y los zapatillos? También el martillo. ¿Dónde lo has tirado? En una bolsa de basura, yo obviamente sé que el basurero la va a llevar. ¿Dónde? A la bolsa de basura. ¿Dónde basaste tu papá? En una bolsa negra. Ya. Hay un basurero ancha por una esquina, por la avenida, al fondo, al fondo, al fondo. ¿Ese mismo día lo botaste o el día después? Paso por ahí cuando voy a trabajar, así que es el mismo día. ¿El día siguiente? Sí. ¿Lo botaste porque estaba manchada de sangre? No. ¿No? ¿Por qué lo botaste? Porque sé que es una clara evidencia. ¿Por qué así no teníamos mancha? Pero la mancha no es lo que buscan, buscan tejidos. Su forma de actuar de esta persona, fría, calculadora, sangrienta, podría decir, pese a que ha estado en esta organización matogroso con la religión, en un momento se ha vuelto contrario a ella. Hasta ha asistido a unas misas de salud de mes, como si no hubiera pasado nada. Mía, no se merecía eso porque ella nos apoyaba a todos nosotros y aparte que era una maravillosa mujer. No se merecía esto, claro, muy amorosa, solidaria, sí, porque a los niños les daba calzado, les daba ropa y bueno, con todo esto que ha pasado nos sentimos tan dolidos porque era una persona muy buena. Entre todos los que participaban acá era la más querida y ella se encargaba del reparto de alimentos para todos. Mientras la justicia termina con las indagaciones, quienes conocieron a Nadia de Munari y que eran parte de la operación Matogroso, siguen sin asimilar la penosa muerte de una de las figuras más queridas en Nuevo Chimbote. Una verdadera lástima, la verdad. Preocupan las cifras que viene dejando el sicariato en nuestro país.